¡Hey! Hola. Espero que me vean. Estoy aquí en México. Estoy en el hotel a pocos minutos de la ceremonia de cierre de una idea para cambiar la historia. Estoy aquí en México en el DF. Hace un poco de frío. No está tan caliente como en Sudamérica. Y pues sí, he tenido que poner un poco la calefacción porque me estaba congelando. Ahí está México. Vamos a ver si se ve la ciudad aquí. Ajá. Miren qué bonito. A ver. Ahí está. Es que hay un reflejo. Ah, miren. Ahí está Bellas Artes al fondo. No está Bellas Artes acá. Esas Bellas Artes. Ah, tocaron la puerta. Esa es mi comida. Ah, un momento. Vamos a ver si llegó mi comida. ¿Sí quién? Ajá. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo le van? Muy bien. Pase, pase, pase. Yo le cierro, no se preocupa. Listo. Póngalo ahí en la mesa, por favor. Ok. Aquí. En la mesa de ahí. Ah, justo llegó. Eh, a ver. Dame esto. Tú agárralo así si quieres, mientras yo firmo. Pues estamos aquí ya. Voy a comer algo antes de... de... de que empiece la ceremonia. Listo. Muchas gracias. Nos vemos. Un placer. Chao. A luego. Gracias. Ah... Pues sí, ya... ya van a ser eh... eh... los premios finales. Han venido los finalistas hasta acá. Son... si no me equivoco, son dos de México, son dos de Colombia y uno de Argentina y han tenido unas ideas brillantes que más adelante ustedes podrán ver. Para mí ha sido un honor acompañar a History Channel y a toda la cadena en esta convocatoria. Creo que ha sido un éxito. Las ideas y los inventos que se han presentado han sido maravillosos. Y espero que nos veamos el otro año. Y los resultados los sabrán mañana. Ah... estoy leyendo un poco... no tengo los anteojos puestos, pero... sí veo caritas y saludos y... alguien puso wow. No sé. Ajá. El placer es nuestro. Ok. Eh... pues... nada, voy a cambiarme y voy a comer y voy a... a bajar al Centro de Convenciones. Te mando un saludo muy grande a toda la gente desde México. Y nos vemos pronto por ahí. Eh... y a ver si hacemos esto más seguido. Chao. Chao.